La coalición científica de Puerto Rico reportaba 10.6 de positividad y 1.008 casos. Un repunte muy veloz, sorprendente y además impactante y preocupante. El secretario de Salud de Puerto Rico confirmó que está preocupado por la situación. El Departamento de Salud también confirmó esta tarde en una conferencia de prensa que hay un poco más de 400 casos que pueden estar vinculados al último gran evento en Puerto Rico, el espectáculo tipo concierto del cantante Bad Bunny. Hay la suspensión de un certamen de belleza internacional que tenía como sede de Puerto Rico. Se suspendió, se supone que se iba a realizar dentro de una hora. Se suspendió luego de que 27 candidatas dieron positivo de COVID-19. Otras figuras de la televisión y la farándula de Puerto Rico, algunos que tenían una gira para Orlando, han suspendido también sus actividades luego de dar positivo al COVID-19. Estamos en un repunte y en un momento histórico importante. Hay 40 casos más o menos, 40 y tantos, sospechosos de Omicron en Puerto Rico. Hay tres casos confirmados, dijo la epidemióloga del Estado. Vamos a discutir todas estas cosas hoy, en un momento sumamente importante para el país, con el doctor Javier Morales, un destacado científico, investigador, investigador pionero en el campo del VIH en Puerto Rico, otro virus de carácter global. Y está con nosotros también el doctor Armando Torres, un infectólogo destacado del sistema de salud del Hospital Menonita. Bienvenidos los dos. Gracias, doctor. Gracias por reservar este tiempo para nosotros y para las personas que se contactan con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo describiría, doctor Torres, este momento? Estamos ciertamente en un repunte, en un repunte muy rápido. Decía el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico hoy, que es el repunte más veloz que hemos tenido en la pandemia. O sea, es la curva más ascendente, más rápida que hemos lamentablemente subido. ¿Cómo usted describiría este momento, doctor Torres? Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Primero que nada, yo estoy bien sorprendido por lo que acabas de decir, porque es noticia nueva sobre la noticia nueva que yo estaba dando. A mí se me envió una gráfica, que probablemente es la que estás diciendo, el Task Force Médico de Puerto Rico esta tarde, donde la tasa estaba en un 6%. Me estás diciendo que acaban de informar que está en un 10 y quico por ciento. No, está en un 9%. Está en un 9%, la de 10%. Bueno, 9% como quiera, Luis, para que tengas una idea. Cuando el Omicron surgió en Sudáfrica, ya en antes de una semana, ya se había cuatruplicado el porciento de positividad allá. Allá estaba un 2% y se trepó un 8%. Aquí se está en un 9% asumiendo estos casos de Delta y de Omicron, porque al sol de hoy, ni doctor Moran y yo podemos decir qué porciento de esas personas son Omicron, ¿verdad? Pero independientemente que sí hubo una actividad multitudinaria donde la del concierto de Bad Bunny fue la más numerosa, como has mencionado, ¿verdad? Ha habido otros eventos en Puerto Rico, cosas tan raras como que la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico está suspendida, porque hay varios peloteros que han dado positivo, que eso yo nunca lo había visto, y eso son pérdidas de miles de dólares largos, ¿verdad? Cuarta de asistencia, etcétera. Un torneo de golf en la zona este de Puerto Rico, que también se dirigieron otras personas, lo que dijiste del concurso. Yo quiero rápidamente ponerlo en contexto para que no nos extrañen, ¿verdad? Ahora mismo yo acabo de recibir una información de que en Europa, no solamente Suráfrica, en Europa ya se dice que para enero 15 el total de 27 países de toda la Unión Europea, se espera que ya el Omicron tome control de todos los casos de COVID de allá a tan pronto como 15 de enero, con la implicación que tiene esto para todos los puertorriqueños que quieran escaparse de aquí a viajar para allá. O sea que no nos extraña, ¿verdad? O sea, tenemos un problema de contagio real. Para ponerlo en contexto, ¿verdad? Uno de los integrantes de la coalición me envió los datos y entonces me dijo 9%, ayer teníamos 952 casos positivos, hoy tenemos 1.008, y 9% es el repunte más rápido que hemos tenido y compara con el repunte de 10.6 de positividad, que fue un repunte altísimo que ocurrió en agosto. Fue sorpresivo, pero no fue tan rápido. Doctor Morales, ¿qué le parecen estos números? Mira, esto es como una crónica de una muerte anunciada. Esto que ocurrió este fin de semana con el concierto de Bad Bunny, dicho sea de paso, Bad Bunny es un artista que yo entiendo que ha unido una diversidad de culturas en Puerto Rico y es increíble el talento que tiene ese muchacho para unir cosas. Él realmente hizo un concierto, pero el gobierno dio el permiso para hacerlo de la forma que se hizo y se usaron unas premisas que probablemente no eran correctas. Ejemplo, yo he tenido contacto en los últimos dos días con alrededor de 90 personas contaminadas, 90, todas esas 90 personas tenían las dos dosis de la vacuna. Esa es una excelente prueba de que dos dosis no es suficiente porque ya al cabo de seis meses la inmunidad baja. O sea, que hay que poner una tercera dosis la cual no es exigida y aparenta ser que tampoco se va a exigir en la fiesta de despedida de año, lo cual es erróneo por no decir un disparate. Y eso, pues, vimos que había treinta y cinco mil personas un día, treinta y cinco mil personas otro día. Ah, que estábamos al aire libre, a un pie de distancia, gritando, y esa celebración, por lo menos en la arena, se llevó a cabo en una nube de saliva. Y la saliva viajó de un lado para otro y se contaminó a todo el mundo. Me gustaría hacer un estudio, ver la gente que estaba en arena y la gente que estaba en el Choliceo. O sea, a ver si hay una diferencia porque en el Choliceo no hubo contaminación, pues entonces podemos seguir haciendo espectáculos controlados como el del Choliceo. ¿Me sigue? Pero esto es una cosa que preocupa porque el Omicron, aunque se ha dicho que no va a ser tan simple como el tema, es un incógnito. Esto no lo sabemos. Vamos a ver. Lo vamos a hacer ahora y no sé cuál es el precio que vamos a pagar por eso. Y yo entiendo que lo que ocurrió, muchos de mis colegas como Armando hablamos, y esto es una crónica de una muerte anunciada, era imposible que con 35.000 personas, gente que vino de los Estados Unidos a ver el espectáculo, no se contaminaran. Entonces a eso tienes que sumarle, Luis, el hecho de que hay 8.000 personas para el centro de convenciones, más todos los hoteles celebrando estas fiestas famosas. ¿Cuántas veces tú has visto una despedidaña o has estado una despedidaña que sin darse un trago y estar riéndose y bromeando y cantando? Eso no existe. Por lo tanto... ¿Todo el mundo va a estar sin mascarilla? ¡Claro! Claro. Tú coges, por ejemplo, Dorado Beach, que van a hacer una fiesta de mil y pico personas, de los socios. La mayoría son gente norteamericana que muchos de ellos no están vacunados, que se va a exigir la vacuna, pero no se va a exigir mascarilla. Esa es otra fuente de contagio. Y ese tipo de cosas hay que detenerla. Hay que detenerla hasta que esto se analice. Yo entiendo que estamos al 16 de diciembre y el Departamento de Salud ha hecho una excelente labor, pero la bola se detiene en la gobernación y en el gobierno arriba. Algo hay que hacer. Esto no puede seguir. Yo entiendo... ¿Usted le recomendaría al gobernador que cancele la fiesta del 31 de diciembre? Mi opinión. Mi opinión, sin duda. Sin duda. Y yo lo digo públicamente. Sin duda. No puede darse. No pueden darse porque esa fiesta va a ser lo mismo. Ocho mil personas que va a ser otro contagio más. Viene gente de los Estados Unidos. Gente no vacunada. Gente que no usa mascarilla porque allá se politizó todo. Puerto Rico ha sido extremadamente responsable en el uso de mascarillas. No hay un sitio que yo vaya y no estén usando la mascarilla. Pero ahí, cuando te metes en ese espectáculo... Y te voy a decir una cosa. Hoy me estaba viendo una fotografía que se me enviaron. Había como dos mil personas en Gran Vista haciéndose las pruebas. La juventud ha respondido. Dice, hoy, vía un concierto que se contaminó mucha gente. Déjame ser responsable y hacerme la prueba para no contaminar a papá, mamá o mi abuelo. Y es una cosa que me dio mucha alegría ver eso. Ya ocurrió, pero fíjate, están tomando medidas la gente joven. O sea que es bueno. Así que, la vacunación, la tercera dosis, es importantísima. Sin la tercera dosis vamos a estar exponiéndonos al virus constantemente. Y no solamente eso. La vacuna, mascarillas y evitar todas estas aglomeraciones, todo van de la mano para poder controlar esto de una vez y por todas. De hecho, la actividad de vacunación, digo, de prueba, se da a repetir este sábado. Magnífico. Magnífico. Y me imagino que va a tener la misma cantidad de personas o quizá un poco más porque es sábado. Doctor Torres, ¿usted coincidiría con el doctor Morales en el sentido de que lo mejor sería no celebrar en la forma en que se está planeando celebrar la despedida de año? Que también es una despedida internacional, ¿verdad? Y viene mucha gente de afuera. Hay que poner en contexto que había 90 candidatas a Miss Mundo. De esas 27 eran positivas. Y claro, una tercera parte prácticamente no iba a poder participar en el concurso y el concurso no iba a lucir bien. Así que... Ah, y además esas 27 están en aislamiento. No tienen de otras. Entonces, pues se canceló el concurso. La noticia que está saliendo alrededor del mundo es se canceló Miss Mundo porque hay un brote serio en Puerto Rico. Esa es sin lugar a duda la noticia. O sea, con toda buena intención para tratar de destacar nuestra oportunidades en el turismo se hizo este esfuerzo. Se invirtieron 4 millones de dólares en ese esfuerzo. ¿Verdad? De Miss Mundo. Millones públicos. Y entonces, pues, el resultado ha sido desastroso, pienso yo. ¿Qué usted diría sobre la actividad del 31? Ok, yo en contexto estoy de acuerdo con Javier, pero déjame llevarte a cómo llego a esa conclusión. Primero que nada, mencionaste antes de la pregunta de Javier unos números que a mí me dejaron aquí dando vuelta y me preocupo un montón. Mencionaste que el día anterior había 900 casos y el día después había 1,800 casos de contagios. Eso significa, Luis Penchi, que la cantidad de virus se duplicó en apenas dos días. No son 1,800, son 1,800. no, no es. No, 1,800, o sea, si tienes 900, si tienes 1,800, a 1,800. A 1,800, no 1,800. Ok, ok, ok. Ahora estamos más difíciles. Pero como quiera, como quiera, como quiera, una tendencia clara a subir, ¿verdad? Mira, la gráfica que tenemos de casos desde el fin de semana pasado es algo que ninguno de los infectólogos habíamos visto desde que comenzó la pandemia. O sea, esto no es un ascenso en pendiente como se hace en la mayoría de las gráficas, ¿verdad? Que empiezan subiendo poco a poco y se van intensificando. O sea, esto surgió con esa intensidad y ese pico se ha trepado casi al máximo de lo que ha subido en todas las demás ocasiones. O sea, que eso es bien preocupante si eso sigue. Yo creo firmemente que si los números siguen mostrando la tendencia que va desde este fin de semana, esa actividad de fin de año probablemente va a sufrir un cambio. Y esa orden probablemente va a venir del gobierno porque es que cuando se planificó todo esto nada de esto había ocurrido. Fíjate que esto comienza el sábado este empuje así tan dramático. O sea, que está todo el mundo moviéndose tanto en el gobierno como había dicho los jóvenes. Ellos mismos están conscientes y se están haciendo la prueba. Está todo el mundo súper preocupado con lo que está pasando. Aquí hay una señora que nos escribe, ¿verdad? Nos están contestando en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Se llama Mayra Sierra y dice hay que hacer algo ya. El gobierno tiene que hacer algo ya y dice esto se veía venir una pena que no se haya prevenido. Yo no sé si se podía prever doctores porque ¿verdad? Estábamos bastante bien. Estábamos en 2%. ¿Verdad? Estábamos en 2%. ¿Qué te diría con su experiencia doctor Morales? ¿Se podía prever esto? Sí, es que cuando tú tienes esa aglomeración de gente tú sabes cómo se transmite este virus. La cantidad de virus que hay. Sabemos que el Omicron estaba llegando a Puerto Rico y el Omicron estaba ya está en Estados Unidos en un montón de estados. Sabemos que este conciente iba a traerse de Estados Unidos. Dos son cuatro. O sea, esa aglomeración de gente grita. Deja acá, si tú vas a un show a un espectáculo de música que yo he ido que es difícil quedarse sentado mirando el espectáculo y la gente se puede cantar. ¿Verdad? Y una mascarilla tú vas a cantar y la gente brinca. Es parte del espectáculo. Claro. Así que yo entiendo que era de esperarse cuando yo vi cuando me dijeron que había no había empezado que había reservado de 5.000 personas yo te podía decir esto es esto es esto que nos calabró. Y llevamos un año tan bueno y estábamos disfrutando porque estábamos yendo a los restaurantes había fiestas familiares y te voy a decir una cosa las fiestas familiares de Armando deben ser espectaculares porque Armando canta y toca guitarra. Ah, no. Ah, hay que transmitirlas hay que transmitirlas algún día por aquí. Sí. ¿Verdad? Pero es una cosa que era de esperarse era de esperarse 35.000 personas y la gente en una arena gritando y brincando eso era No había no había yo no fui no fui al concierto pero se las reseñas no había empezado el concierto y este muchacho se le ha ocurrido hacer un video que es histórico con las figuras más destacadas de nuestra política de nuestra cultura de nuestra ciencia y entonces eso nada más debe haber provocado un montón de gente gritando eso nada más pero en ese concierto la diversidad de gente que había era enorme ese individuo ha logrado diferentes tratas de todo el país entero tú me entiendes y yo lo veo con la gente que me han llamado es un mundo diverso ese muchacho no tiene culpa de lo que ocurre es que se permitió siguiendo un libro las premisas del libro eran erróneas de hecho hoy entrevisté al alcalde de Orocovis que le dijo que tiene varios brotes en el municipio y el municipio estaba tranquilo ¿por qué? porque fueron por lo menos fueron cinco orocoveños que se contagiaron esos cinco son de cinco familias distintas se contagiaron cinco familias sigue regándose exacto y ahora ¿qué tenemos que hacer? porque ya el concierto se dio y ahora se están dando trullas los alcaldes y los legisladores y medio mundo están llevando trullas ¿verdad? y la trulla es para cantar no es para la moscarilla puesta y hoy y este fin de semana hay varias actividades multitudinarias también está todo el mundo celebrando Navidad ¿ahora qué vamos a hacer? ok mira lo que pasa vamos nosotros y nuestros vecinos y otros países o sea ¿cuál ha sido el error común? el error común ha sido por más que hemos tratado de explicarlo en otros detalles ¿verdad? pero hay muchas voces explicando unas con unos detalles y otras con obviando detalles que están asociando vacunación con liberación vacunación con normalidad vacunación con que puedo volver a hacer lo que yo quería el país que más yo me fijo en Europa es Inglaterra y los ingleses que fueron de los líderes en Europa de los que más se habían ido vacunando el porcentaje razonable que llegaron a casi un 70% de vacunación total y entonces ellos se liberan no solamente eso o sea allí les mandaron su entidad gubernamental a que ya podían estar sin mascarilla y estar por la libre por ahí y el repunte es más de mil casos diarios infectados allá por día en Inglaterra y la están pasando difícil y ya allá esta semana oficialmente ya Omicron es la cepa la variante más frecuente ya desplazó a la variante delta con las implicaciones que eso tenga y entonces en Puerto Rico pues obviamente estamos todos tan orgullosos de la vacunación que con la salvedad de que se iba a exigir en los distintos eventos que todo el mundo vaya vacunado y con la experiencia de por ejemplo yo tuve el honor de ir a la obra In the Heights que se dio allá en el Choriceo y en la obra In the Heights todo el mundo dio cátedra de uso de mascarilla de distancia fue un escenario bien diferente se hizo de una manera distinta y eras espectador y quizás te podías reír un poquito y qué sé yo qué pero con mascarilla puesta no es lo mismo ¿sabes? pero entonces se confió acá por ejemplo en el caso del concierto y hubo mucha gente que iba con distintas dinámicas y como ustedes dicen como dice Javier o sea tan pronto empezó la euforia y el primer traguito pues ya nos olvidamos de la mascarilla y todo lo demás o sea que podríamos tener actividades multitudinarias pero tendríamos que seguir cuidando el tema de la mascarilla y del distanciamiento ¿verdad? o sea y la tercera vacuna y la tercera vacuna ¿por qué? ¿por qué? mira penchipados para que las reglas de juego estén claras como dice Javier la tercera dosis lo que ha hecho es que los estudios preliminares donde se está documentando qué pasa después de la segunda dosis donde la eficacia contra Omicron contra Delta había bajado a casi un 30% en el caso de la vacuna de Pfizer cuando se administra el booster el refuerzo con la tercera dosis esa eficacia que es la capacidad de disminuir la probabilidad de infectarte subió a un 71 a un 70 y pico por ciento que es mucho más razonable o sea que dentro de todo todavía ¿verdad? esa tercera dosis nos puede ayudar aún con Omicron aparte de eso toda actividad multitudinaria tiene que ser siguiendo una dinámica como la de Inde Heights ¿verdad? donde tú puedas asegurar que haya un cupo dentro de lo razonable entre respetando el uso de mascarilla y distancia ya después de cierta logística en el lugar que sea si tú no puedes mantener esos parámetros esa es una actividad que no debería ser y ahí es que va a chocar por ejemplo la actividad de fin de año esa va a estar bien difícil por más que nosotros querramos ¿verdad? y disfrutar ese privilegio que por primera vez en Puerto Rico ocurra eso pero es que lamentablemente el escenario que estamos teniendo está bien en contra desde el punto de sentido común y salud pública de que eso se pueda llevar a cabo y no tener un empeoramiento y aquí te traigo el otro dato hasta ahora sí con Omicron en caso de Omicron aumenten sus casos en Puerto Rico eventualmente el porciento de gente que se complica a nivel de morirse o tener una enfermedad severa pulmonar no parece ser muy alto pero vamos a asumir que ese porciento es un 5% nada más de todos los pacientes de Omicron está bien si son 100 pacientes nada más infectados van a ser solo 5 pacientes de Omicron que se pueden complicar pero si son miles de pacientes infectados de Omicron ese 5% va a resultar en cientos de personas que como quiera se pueden complicar porque hay inmunosuprimidos hay otras personas que no están preparados para lidiar aún con el Omicron porque el Omicron sigue siendo un COVID fija o sea que no nos podemos tener la esperanza de que el Omicron como es leve no nos va a no estoy totalmente de acuerdo con Armando o sea el Omicron puede ser más leve en cuanto a contagios pero estamos hablando de gente joven y saludable que pasa con la persona que tiene cáncer la persona que tiene otro tipo de problema esa persona está está vulnerable inclusive no sabemos lo que sabemos de Omicron es escasamente de un mes y medio no sabemos qué va a ocurrir si ese virus se pueda poner más agresivo más virulento una vez domine no podemos decirlo tenemos que evitarlo Danilo Bocham es una figura de la farándula es un joven animador y comediante de televisión y radio tenía o tiene las tres dosis puestas pero el pasado fin de semana yo no sé si fue al concierto porque él no lo dijo pero en una entrevista reconoció que realmente se fue del gatillo en el jangueo y se fue de jangueo con gente que tenía las dosis él tenía hasta la tercera dosis se fue de jangueo él mismo reconoce no fuimos del gatillo tiene jangueo y tiene COVID tiene COVID y se está sintiendo mal con las tres dosis y me dijo no quiero imaginarme cómo yo me sentiría si no tuviera ninguna dosis estaba diciendo porque con las tres dosis me siento mal no me siento de morirme pero ya me estoy sintiendo mal dichosa de paso este fue pertenece a un grupo de actores y comediantes y locutores de radio y televisión que tenía un espectáculo en Orlando y lo tienen que cancelar porque todos estaban en ese jangueo el pasado fin de semana parece que el pasado fin de semana fue tremendo así que aún teniendo la tercera dosis se puede uno contagiar eso es correcto es que si tienes la tercera dosis la probabilidad que no te mueras y no caigas en intensivo en un respirador pero que te puede dar te puede dar tenemos una pregunta de Alicia Sánchez dice la tercera vacuna soy de las pacientes que tienen defensas bajas me vacuné en agosto con esa tercera habrá una cuarta dosis en febrero porque yo ahí está mi brazo yo me la pongo para mí es la pregunta ok mira antes de eso antes de eso quiero completar con otro dato que es importante que la gente lo sepa una de las cosas más preocupantes de Omicron esta variante Omicron es que en Sudáfrica se documentaron un aumento significativo de gente que ya se había enfermado con COVID y que le volvió a dar COVID o sea que tiene la capacidad en Omicron de esquivar las defensas que tú creaste por haberte infectado con COVID o sea que eso que porque te infectaste ya puedes andar por la libre que no te va a dar más como con una varicela o otras enfermedades que han existido en la humanidad eso no es así porque esos virus no mutan no cambian casi y tú creas defensas para toda la vida contra esos virus pero este es un virus completamente diferente ok que puede hacer que te vuelva a dar COVID post enfermo y te puede dar COVID aunque estés vacunado entonces el lema debe ser añadiendo a lo que dije anteriormente en nuestras navidades te vacunas completo te vacunas full pero te proteges como si nunca tú hubieras vacunado y tú logras hacer eso de ahí todo lo demás te va a salir por sentido común entonces lo de la muchacha no entendí de su pregunta qué exactamente es lo que ella padece de verdad por lo que es inmunosuprimida pero déjame asumiendo que ella tenga alguna condición que la hace bien inmunosuprimida los inmunosuprimidos tienen un protocolo que es diferente al de nosotros nosotros por ejemplo si son las vacunas de mRNA como Pfizer y Moderna nos ponemos las primeras dos dosis eso es lo que llaman vacunación completa full vaccination y la dosis de refuerzo se pone seis meses después de esa última dosis que se pusieron en el caso de estas personas inmunosuprimidas la tercera dosis es parte del protocolo inicial en donde se pone la primera dos el protocolo normal y la tercera un mes después si ella se fuera a poner el refuerzo sería seis meses después de la tercera o sea que eso vendría siendo una cuarta dosis para ella o sea que ya ella ya ella necesitaría una cuarta dosis si ella se puso las primeras tres por ser esta inmunosuprimida que se supone que la tercera dosis se la haya puesto un mes después de la segunda pues seis meses después se pondría lo que para nosotros es nuestro refuerzo que se diga la cuarta dosis para ella muy bien así que ya ella debería tener también Luis hay un es una cosa que está evolucionando constantemente la investigación por un lado es probable que comencemos espero que se haga en Puerto Rico una vacuna que es intradermal pero también intranasal que podría crear inmunidad local en la nariz y el virus muere ahí y no lo transmite o sea todas esas cosas se están bregando ahora pero eso todavía no está disponible eso no, no eso es un estudio que va para fase 1 que va a experimentar todo está cambiando pero hay un medicamento también que se llama el nombre creo es Ebushel es un medicamento hay pacientes por ejemplo los pacientes de linfoma tú le puedes poner que usaron Rituxan estos pacientes no hay forma que desarrollen anticuerpos y entonces aquí lo que tú estás haciendo es inyectándole anticuerpos pasivamente producidos artificialmente y esos anticuerpos te pueden durar 6 meses y en los pacientes que por más que le pongas vacunas usted está arriba del anticuerpo ahora eso va a llegar y debe llegar a Puerto Rico en unas semanas creo yo pero solamente en pacientes de cáncer y pacientes bien inmunosuprimidos y eso se espera que los proteja ahora bien eso estuvo hecho con un sinnúmero de cepas del coronavirus no sabemos si las cepas mutantes eso va a ser efectivo o no pero eso es una son alternativas esto es una cosa la gente se pregunta ¿no es posible que en poco tiempo se ha hecho una vacuna? porque Armando y yo estamos bregando con VH hace mil años y este yo desde 1980 el primer paciente que yo vi de VH y han pasado cuatrocientos y pico de meses y no hay una vacuna porque el virus es totalmente distinto sin embargo aquí en catorce meses tenemos una vacuna y es que esto se viene entregando desde los 2012 con el MERS y ya este tipo de virus se conocía y pues gracias a la biología molecular se pudo hacer la vacuna a la velocidad que se hizo y no va a haber una vacuna con el VIH No, eso ahora es difícil es muy difícil esa vacuna es bien difícil eso lo podemos hablar otro día Delia Ester pregunta si alguien tiene las dos vacunas y luego le dio COVID en julio ¿cuándo se debe poner el refuerzo después del COVID? Esa es muy buena pregunta hay dos vertientes ¿verdad? CDC mencionaba usualmente que es era raro era era raro cuando el primer COVID ¿verdad? el COVID original que tú te reinfectes antes de tres meses ahora ¿verdad? con Omicron para los muñequitos como dice Javier esto está cambiando constantemente ¿verdad? Ya desde antes de Omicron ya había otra modalidad y es que si uno padeció de COVID y ya las cuatro semanas más o menos tú estás perfectamente bien y no tienes ningún problema puedes considerar ponerte la dosis de refuerzo de COVID y un efecto que tiene sería positivo de que se sumaría las defensas creadas por la infección más las defensas creadas por el refuerzo de la vacuna bueno doña Alicia Sánchez no quedó muy clara tengo la impresión de que ella se colocó o sea que el protocolo que ella siguió para vacunarse es el el que sigue una persona que no está inmunosuprimida ¿verdad? y entonces ella pregunta se sigue preguntando y cuando es que me toca la la si ella no tiene una condición como y no estoy diciendo que ya tenga nada de eso pero VIH cáncer que tenga alguna enfermedad que esté usando medicinas que bajan las defensas ¿verdad? no está en ese grupo de personas pues si ella usó la vacuna de Pfizer o de Moderna pues le toca la tercera dosis a partir de seis meses desde la segunda dosis en cualquier momento ya está lista para ponérsela pero si tiene VIH o tiene cáncer ¿cuándo le tocaría? ok esa ya tiene ¿verdad? las dos dosis que manda más la tercera se pone un mes después de la segunda y ahí termina su protocolo básico después de esas tres dosis que son dos dosis en las personas que no tendrían ese tipo de problemas ¿verdad? como los que mencionamos o entonces seis meses después de la tercera se pone el refuerzo Nelly perdón perdón pregunta ¿ustedes creen que el próximo año podamos usar otro tipo de medicamento que no sea la vacuna? Mencionen algo ¿cuál sería el más efectivo? el más ¿vacuna? ¿que les recomendaría? vacuna vacuna bueno Juan Alexis Vega Luis déjame añadir algo a ese punto para que la persona pueda tener más claro ¿verdad? ¿por qué la vacuna sigue siendo la primera opción? estoy 100% de acuerdo con Javier la vacuna tiene la propiedad de que enseña a nuestras defensas a trabajar voy a tratar de ponerlo lo más sencillo posible ¿verdad? nosotros tenemos dos grupos en nuestras defensas nuestros glóbulos blancos que nos defienden de cuerpos extraños ¿verdad? que cuerpos extraños pueden ser microbios pueden ser otras cosas nosotros tenemos glóbulos blancos que están preparados para actuar enseguida ¿ok? que se llama inmunidad innata que nacimos con eso esas células están listas para hacer X funciones y está la otra inmunidad de otro tipo de defensa que son las que tardan dos o tres semanas que son las que producen anticuerpos que eso tarda ¿verdad? en que se produzca y también hay otras células que hacen otras funciones y por ejemplo tenemos unas que se llaman linfocitos T que ese tipo de glóbulos blancos lo que hace es que se comen las células de nuestro cuerpo que estén infectadas con COVID los reconoce y se las come ¿ok? así que la vacuna aparte de ayudar a que produzcamos anticuerpos enseña nuestras defensas a cómo bregar con el virus y no solo a cómo bregar sino bregando produciendo menos inflamación porque ya conoce de antemano cómo va a bregar con ese intruso cuando llegue al cuerpo y entonces pone nuestras defensas más eficientes por eso es que una persona que se vacuna no llega al punto de complicarse a nivel de llegar a un hospital o morir porque no desarrolla tanta inflamación como la persona no vacunada así que a la contestación del muchacho la vacuna es la parte principal de nuestro armamentario contra el COVID los demás medicamentos que algunos mencionó Javier son ya directamente o para tomar anticuerpos prestados en personas que no pueden crear defensa porque tienen ese problema ¿verdad? su sistema no crea defensa con la vacuna son unos casos especiales o medicamentos que matan directamente al virus para evitar que la enfermedad se complique esta pregunta no la están haciendo aquí pero yo quiero insertarla porque he escuchado tantas veces esto que no me parece correcto pero ustedes son los expertos me pueden contestar hay gente que dice no, no yo no me voy a vacunar porque eso de la vacuna es un invento y el cuerpo humano tiene buenas defensas si uno a través de métodos naturales prepara un buen sistema inmunológico en su cuerpo esto es verdad puede haber puede haber alguien que se prepare y no necesitará déjame perdóname te voy a dar un ejemplo vamos a hablar en este momento de rabia el virus de la rabia el virus de la rabia si a ti te da rabia te muere de un animal una mangosta un perro que tenga rabia probablemente la mortalidad es bien cerca de 100% ok si tu te vacunas contra la rabia es casi 100% efectiva y no te vas a morir yo tuve pacientes de rabia cuando me estaba entrenando y cuando el paciente lo manteníamos vivo y se estaba muriendo y se moría ya él tenía inmunidad natural pero era tarde y se murió así o sea que no hace sentir te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo me gusta dar ejemplos yo un día hace entre 25 y 30 años estaba con mi familia por las Islas Vígenes yo era un amante he sido un amante de la vela y el mar toda mi vida y entonces hicimos un grupito de 6 amistades para ir a bucear a ver un barco hundido que se llama el Rome que una parte estaba en 35 pies de profundidad y la otra estaba en 90 pies éramos 6 y yo fui allá y le pedí yo quiero dos guías porque no me gusta bucear más de 4 a la vez porque se pueden perder y es riesgoso a mí me tocó una guía australiana una muchacha australiana esa muchacha había buceado gran parte de su vida el Great Barrier Reef en Australia que es de los recifes más hermosos y grandes del mundo del planeta y que animalito habita por el Great Barrier Reef el tiburón blanco y esa muchacha se enfrentó a tiburones blancos buceó con tiburones blancos y estaba con nosotros buceando en el sur de Tortola en South Island cuando acabamos las dos buceadas eran las 1 de la tarde estaba preparando yo estaba ayudando a los tanques y el equipo a ponerlo en su sitio ya estaba preparando unos sándwiches y de momento esa muchacha ha empezado a gritar como si la estuvieran matando y ella estaba sola dentro de la cabina y sale corriendo y tú sabes lo que era Luis una cucaracha ella se enfrentó a tiburones blancos y no tenía problema y vio una cucaracha y yo le pregunté ¿ves las cucarachas en Australia tienen dientes y ponzoñas que te matan porque eso no me hace sentido y es la fobia irracional el tiburón blanco es el COVID y la cucaracha es la vacuna y te lo pongo en esos temas déjame darte aparte de lo que dijo Javier desde el punto de vista patológico ¿verdad? ¿qué pasa en el cuerpo humano? nuestras defensas reaccionan diferente a diferentes tipos de cuerpos extraños eso mismo pasa con los microbios y con los virus hay virus como los coronavirus del catarro porque existen coronavirus del catarro común causan el 15 al 20% de todos los catarros y esos coronavirus por siglos han vivido los seres humanos así que cuando esos coronavirus nos atacan lo que nos causan es catarro porque nuestro cuerpo no reacciona nuestras defensas no reaccionan con mucha inflamación a ese virus pero estos coronavirus que hemos heredado que comenzaron en este caso en China son coronavirus que vinieron de los murciélagos ¿ok? viven en ellos en los murciélagos es diferente no sé si ustedes saben que los murciélagos tienen un defecto natural en sus defensas por el cual pueden tener un montón de virus viviendo en su cuerpo y ellos no reaccionan con inflamación o sea que ellos albergan un montón de coronavirus y otros virus sin embargo cuando esos virus de animales pasan a los seres humanos eso se llama zoonosis ¿verdad? en los cuerpos de los seres humanos nuestras defensas reaccionan demasiado agresivas ante ese invasor lo reconocen como algo demasiado ajeno así que hay microbios como los que viven por ahí en las cunetas y los sitios que todos nos hemos criado como chiquitos que jugamos con tierra jugamos con un montón de cosas y como dice decían en el campo antes pues tus defensas mejoraron porque te pusiste estos boberías de microbios pero el coronavirus no es una bobería de microbios de una cuneta es un microbio que vino de animales y nuestro cuerpo lo reconoce tan bestialmente mal que nos causa toda esta vorágine de inflamación que nos desplaza nuestros pulmones y nos causa la muerte por eso es que tenemos que estar vacunados y por eso es que no debemos exponer a estos virus muy bien la vacuna se realizó para la cepa alfa pregunta Juan Alexis Vega Morán funciona para todas las variantes si para todas o sea no se ha modificado esa vacuna no se ha modificado y probablemente haya que modificarla si funciona y si funciona no en el mismo grado de fortaleza que con la que se llama el virus wild type este por ahí anda una nieta corriendo mira por ahí atrás está perfectamente bien mira la escucho la escuchamos la nota completa la escucha y no se puede vacunar porque no tiene 5 años todavía pero fíjate mira lo siguiente y eso lo aprendí esta niña tenía una pegatina déjame explicarte esto una pegatina una cara que tú pones los ojos aquí la nariz la boca y entonces cuando tú desarrollas anticuerpos específicos me retratan la cara me retratan mi cara yo tengo estos espejuelos dos ojos una nariz un bigote y eso es un anticuerpo específico ¿qué pasa? como hizo ella en esa pegatina que tiene un ojo aquí el otro estaba acá la nariz estaba acá la boca estaba acá ese no es el anticuerpo específico tú no vas a reconocer esa cara porque es distinta sin embargo el anticuerpo no específico creo que estaba hablando Armando te reconoce este ojo te reconoce la boca acá te reconoce el bigote aquí y te reconoce los espejuelos acá entonces va y ataca específicamente eso y debilita ese organismo entonces tu cuerpo hace el resto del trabajo y eso es lo que pasó probablemente en aquel barco famoso de 900 y pico esos de Marines este que hubo una epidemia de coronavirus y solamente uno se complicó y lo único que había en común era que todos estaban vacunados contra el sarampión y probablemente el sarampión produjo unos anticuerpos no específicos que atacaron esto esto y esto y el resto del cuerpo se encargó y a esos pacientes no le ocurrió nada o sea que el sistema es bien curioso y nosotros estamos hechos manufacturados a través de millones de años dice usted ah eso perdón un momentito me trae un dibujo aquí que está precioso una camisa acaban de hacer una camisa en papel preciosa mira y este y tiene los botones al frente o atrás tiene los botones ella es una artesana y entonces pues esas son las cosas que nuestro cuerpo está preparado a defenderse la tercera vacuna no son anticuerpos específicos contra el Omicron ni anticuerpos específicos contra el Delta pero en términos generales te van destruyendo y nuestro sistema destruye lo que él no pueda destruir así que la tercera vacuna es importantísima y si vas a hacer alguna actividad multitudinaria pídete no dos vacunas pídete de las tres y ¿sabe qué? de aquí a unos meses probablemente necesitemos la cuarta si he escuchado eso ¿a cuántos pacientes se ha secuenciado el genoma del virus para saber si es la variante o micrófono? esto me parece que es una pregunta interesante porque no solo personas comunes y corrientes sino por ejemplo la doctora Cruz María Nazario una científica destacada del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico dice que hacemos muy poco en esa área en la área de la secuenciación genómica no sé si ustedes saben el número de cuánto se ha hecho en Puerto Rico los datos que se dieron hoy es que hay cuarenta y tantos casos sospechosos y hay tres casos confirmados pero los casos sospechosos hay que esperar varios días hasta que termine la secuencia de todos modos también escuchaba al doctor el presidente del colegio de médicos el doctor Víctor Ramos diciendo que este esta nueva modalidad se ha comportado de cierta forma que no necesariamente hay que terminar la secuencia ¿verdad? porque tiene unas características que se han podido detectar no sé si ustedes saben de eso o si yo lo estoy interpretando bien lo que dijo el doctor Víctor Ramos me gustaría el comentario del doctor Torres primero si mira eso está comenzando apenas a estarse documentando en Puerto Rico o sea a medida que pasen los días que se vayan sometiendo todas estas muestras de sangre de todas estas personas y se vayan secuenciando sea en Puerto Rico sea donde lo vayan a secuenciar de referencia vamos a tener una idea más clara ahora en la base de epidemiología de nosotros ¿verdad? pensando como epidemiólogos pensando como líder de epidemiología como eran Johnny Luyan que padecánse que siempre nos decía mira primero que nada tú estás viendo un comportamiento a nivel mundial de una variante nueva que se está comportando de así así y así y tú estás viendo la trayectoria de cómo se está transfiriendo de país en país cómo está llegando inclusive ya llegó a los Estados Unidos y llegó a un montón de esos viajeros que indudablemente están viajando a Puerto Rico ya ya sabemos e inferimos que esto es cuestión de tiempo como mencionamos al principio de la entrevista ¿verdad? hay un comportamiento que estamos estudiando que se ve en otros lugares que si lo estamos viendo en nuestros pacientes eso es la evaluación clínica podemos sospechar ¿verdad? que pueda ser eso hay otra forma indirecta que son pacientes que vamos a tener que referir para hacer esa secuenciación que son pacientes por ejemplo y les voy a explicar por qué que la prueba de antígeno va a dar negativa pero la prueba de PCR que es la prueba molecular va a dar positiva normalmente con todos los coronavirus hasta ahora ¿verdad? si tú tienes síntomas y tienes COVID la prueba de antígeno ¿verdad? mide la presencia de una parte del virus en nuestro cuerpo ¿verdad? esa prueba va a salir positiva y se confirmaba con la prueba molecular que también sale positiva ahora ¿verdad? con Omicron la proteína S que es la proteína con que el coronavirus se pega a nosotros ha ido modificándose tanto con estos cambios o mutaciones que ya la prueba de antígeno no reconoce esa proteína bien ¿verdad? no reconoce bien al Omicron así que si tú le haces solamente prueba de antígeno a un paciente ahora que tenga COVID por Omicron va a salir falsamente negativo aunque el paciente tenga síntomas ¿qué vamos a hacer? vamos a estar como quiera si sale negativo lo vamos a confirmar con el PCR y muchos de esos pacientes que tengamos en el futuro inmediato antígeno negativo PCR positivo los vamos a referir para que entonces se hagan pruebas genómicas donde se estén haciendo eventualmente para confirmar eso muy bien apareció nuevamente Alicia Sánchez y aclaró que ella tiene una condición adrenal y toma cortisona diariamente ¿verdad? ok se vacunó en agosto sí pero si la cortisona que ella toma por ejemplo si ella tiene un problema que las adrenales no funcionan y toma acetato de cortisona todos los días es una dosis fisiológica que es la que necesitamos todos para vivir el día normal o sea que no necesariamente está inmunosuprimida o sea a lo mejor tiene 25 miligramos de acetato de cortisona porque se le dañaron las adrenales ella no está inmunosuprimida sencillamente está usando ahora si se mete en un estrés adicional por una infección esa cortisona tenemos que dársela subirlas artificialmente para que ella pueda ver porque todos nosotros producimos cortisona todos los días si eso es la preocupación digo si eso es lo que tiene o sea la enfermedad de Addison que no tiene adrenal y hay que suplirle pues eso no es ningún problema mayor excepto si se enferma hay que subirle la dosis de cortisona porque no la puede producir ella en su sistema uno de los casos que hemos mencionado de personas inmunosuprimidas son los pacientes que tienen VIH pero muchos de los pacientes de VIH ya están no detectables esos pacientes están inmunosuprimidos o no están inmunosuprimidos pero pero estoy haciendo ahora sacándole niveles de anticuerpos Armando sacando anticuerpos antes antes de la tercera dosis y cuando le saco los anticuerpos antes de la tercera dosis tienen anticuerpos y cuando le tiro la tercera dosis se le trepan o sea que esos pacientes si tienen la capacidad de producir anticuerpos por lo tanto están protegidos están protegidos están protegidos hablando de de este Omicron eh he escuchado algunos que han dicho que que si el Omicron resultara ser finalmente algo benigno o sea no benigno sino no tan serio verdad si la experiencia que tuviéramos que yo creo que todavía no quizás es muy temprano para decirlo si la experiencia que tuviéramos en Puerto Rico y en el mundo nos revelara que no es tan peligroso el Omicron pues a lo mejor su presencia como una variante dominante pues sería beneficioso para la pandemia porque entonces bajaría verdad yo voy yo tengo déjame déjame contestar esa y le dure lo voy a lo voy a citar a la frase famosa que dijo Anthony Fauci todo el mundo sabe que en el Fauci la hace como un mes atrás y él dijo el factor predisponente más importante a que vayan a surgir variantes de COVID que sean todavía más peligrosas para la humanidad es que sigamos en el mundo albergando COVID en nuestros cuerpos porque no acabamos de erradicar la enfermedad a través de vacunación a través de comportarnos con la disciplina correcta para evitar que nos siga infectando de hecho una viróloga en Nueva York ella postulaba como teoría para el surgimiento del Omicron en estos pacientes de Sudáfrica que yo no sé si ustedes saben que Sudáfrica tiene un problema bien serio de VIH a través de décadas el manejo ha sido pobrísimo a nivel de que el departamento de salud allá no tiene ninguna credibilidad con la gente y esa es parte de las razones por la cual allá no pasa de un 35% a la vacunación de Sudáfrica todavía así que se postula que en pacientes de VIH decompensados que son los que sí estarían inmunosuprimidos muchos de esos pacientes que se infectaron con COVID con Delta quizá inicialmente tuvieron el virus tanto tiempo en sus cuerpos que entonces en promedio ese virus tuvo oportunidad de ir mutando ir cambiando y pues una de las posibles razones de que eventualmente haya surgido Omicron muchos pacientes crónicamente enfermos que no tienen la capacidad de eliminar el virus de su cuerpo rápido lo suficiente para que no le dé tiempo a mutar mucho así que eso de que nosotros bajemos la guardia porque creamos que COVID está destinado a ser un virus bien leve que se va a comportar como un catarro y que lo podemos subestimar en los próximos meses o años sería uno de los errores peores que podemos cometer otro ejemplo todavía más contundente que les quiero dejar es el ejemplo de la influenza ustedes saben que influenza es 10 a 20 veces menos mortal que lo que es COVID pero influenza mata de 35 mil a 50 mil personas anuales en los Estados Unidos dependiendo del año dependiendo de la severidad de la cepa que predomina y aunque influenza no es un COVID pero usted no recuerda a ningún COVID haber matado en 1918 entre 50 a 100 millones de habitantes porque aquella influenza que en los años anteriores probablemente sea como a lo mejor va a ser esta cepa de Omicron que no sea tan virulenta tan peligrosa pues aquella variante que surgió en un momento dado pues fue capaz de producir toda esa barbaridad de pandemia y toda esa cantidad de muertes así que COVID está en el proceso de mutar constantemente esperando a que se dé la oportunidad Dios nos cuide de que no surja una variante como ahora el MERS en el Mediano Oriente que en vez de ser una mortalidad de 1 a 2% la mortalidad era de 34% o quizá querramos que eventualmente es una mutación como el NIPAH el NIFA que fue un coronavirus que estuvo en Cambodia cuya mortalidad era de un 76% se hubieran estado muriendo 4 de cada 5 personas infectadas y gracias al señor todopoderoso esos microbios no han tenido la característica que tiene este de esta infectividad tan brutal así que mi mensaje para todo el que está allá afuera no subestimen a este virus si es que eventualmente se comporta como un catarro porque no le podemos dar oportunidad tenemos que seguirnos vacunando todos y tenemos que seguir llevando toda la disciplina que sea necesaria hasta que se controle en el resto del mundo cuando se controlen los demás países del mundo entonces probablemente podemos respirar si estoy totalmente de acuerdo con Armando cuando vino la primera cepa no te protegía contra el delta ni en la delta te protege contra el ómicron o sea que tú puedes tener el COVID 1, 2, 3 4, 5, 6 veces y eso no es bueno y estoy de acuerdo con Armando esto es una cosa que no nos queda más remedio que protegernos con vacunas o sea no hay alternativa y hay un antiviral que te puede andar fantástico pero lo que no hay mejor tratamiento por una enfermedad que la prevención no existe ahora ese señalamiento que hace el doctor Torres que me parece que tiene toda la razón pues nos pone a pensar con todas las deficiencias que hay en algunos sistemas sanitarios en el mundo empezando por Sudáfrica pero está Haití etcétera estos países que no están vacunando gente pues no sé cuándo vamos a salir de esto porque o sea Luis esto hay que hacer o sea yo me considero ciudadano del planeta ese es mi pensar eso ha hecho mis hijos mi esposa yo soy ciudadano del planeta yo defiendo los árboles defiendo naturaleza y creo en la energía renovable porque nos estamos esbaratando y te tengo que decir que si los países de más recursos no proveen vacunas para los países de menos recursos y estoy hablando de África del Sur porque África del Sur no es un país africano típico pero tú coges África y tú coges Suramérica y tú coges que el indígena latinoamericano tal vez tenga menos protección natural contra el COVID y el negro puro africano tal vez tenga más protección contra el COVID son debates que se están llevando a cabo de todas maneras hay que vacunar el planeta no es Puerto Rico es el planeta déjame darte unos mira te voy a dar tres buenas noticias dentro de todo este revolú porque como decía en una estación de radio claro que la hay vamos a terminar con buenas noticias sí por noticias positivas porque la ok primero que nada gracias a Suráfrica porque en medio de toda la crisis que ellos pasaron esos científicos a la soltada leyeron todo el mensaje genético del coronavirus que surgió en ellos esa variante la dijeron al mundo y actualmente hay más de 150 a 200 pedidos de la secuencia del virus o sea como el programa de computadora del virus cuál es su herencia cuáles son tus características que se han adquirido en distintos países del mundo incluyendo Europa Estados Unidos Australia Nueva Zelanda y hoy día están toda esa gente bregando a todo lo que da con esa información de esa variante la están estudiando en células humanas en tan solo apenas dos semanas todas estas noticias han salido eso es maravilloso lo segundo es que para sorpresa mía ustedes saben que el año pasado estaba vacunado solo un 5% del planeta ya está vacunado aproximadamente un 46% del planeta en Europa está vacunado como un 60 y pico por ciento ya dos terceras partes de la gente ¿verdad? y eso es bien importante en el caso de Europa porque como dije anteriormente ya a mediados de enero ya se espera que Omicron se apodera de todos esos países de la Unión Europea y lo reciben por lo menos dos de cada tres europeos vacunados que algo es algo ¿verdad? así que dentro de todo esto la ciencia está unida está aportando todo lo mejor de su intelecto para lidiar con esto lo que necesita es que en todos los países y en Puerto Rico nosotros querramos dejarnos llevar por la ciencia y no por el oscurantismo eso es lo que no puede haber espacio y nosotros tenemos esa bola en nuestra cancha pero tenemos ese control está simplemente la decisión de cada uno como dijo Javier de vacunarse los que se vacunaron ya pónganse la tercera dosis porque aumenta la eficacia de la vacuna de apenas un 30% la trepa un 70% en lo que eventualmente se decide si se van a reformular las vacunas que eso Pfizer prometió que en tan solo apenas tres meses Pfizer pudiese estar listo no solamente con la vacuna ready sino para empezar a distribuirla la gente así de rápido es la teoría de estas vacunas nuevas o sea que miren todas las buenas noticias vamos a usarlas a nuestro favor gracias doctor gracias doctor Javier Morales y gracias al doctor Armando Torres del sistema de salud Menonita ha sido bien bueno tenerlo yo quiero felicitarles por la navidad y quiero agradecerles a nombre de la revista medicina y salud pública su disponibilidad para estos programas que orientan tanto y personalmente quiero agradecerles su disponibilidad para entrevistas conmigo porque ustedes han estado varias veces conmigo en medio de esta crisis y esto es mucho más de lo que soportan algunos políticos gracias por estar con nosotros un placer un honor estar con los tres Luis y sabes que en la despedida de año de Armando su guitarra y su canto yo creo que va también debería debería si no podemos estar allí debería transmitirla algo nos inventamos vamos a ver que tengan buenas noches aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia esta es la revista de medicina y salud pública todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por teleoro canal 13 conéctate con revista de medicina y salud pública conectados con tu salud el primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia medicina y salud pública médicos infectados por COVID-19 algunos vacunados otros no un enfermero muy aguda como un proceso en el cual video reportajes micro documentales entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud